La Guardia Civil investiga a 28 personas por el uso ilegal de cebos envenenados. Con la operación Antitox, desarrollada durante todo el año pasado, el Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, ha localizado 1.628 métodos de caza prohibidos. Tras las 289 inspecciones llevadas a cabo en fincas cinegéticas, explotaciones ganaderas y establecimientos fitosanitarios, también se encontraron 120 animales envenenados. Entre los cadáveres de los animales se hallaron algunos de lince ibérico, águila imperial y de milanos reales. Además, la Guardia Civil ha incautado 47 cebos envenenados y un total de 66 kilos de productos tóxicos. Asimismo, ha interpuesto 175 fracciones a la normativa de sanidad vegetal, la Ley 42-2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y Legislación Cinegética de diferentes comunidades autónomas. Llevada a cabo de manera anual, la operación Antitox combate el uso de veneno y otros medios no selectivos de caza en el medio natural. Este año ha contado además con la participación del Servicio Cinológico y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha colaborado estrechamente con los investigadores, aportándoles mayor formación sobre la materia. La investigación de este tipo de delitos resulta muy compleja por tres motivos. La ausencia de testigos, la ocurrencia en zonas aisladas y el conocimiento del medio por parte de los autores. Además, la propia naturaleza de estos delitos requiere una formación policial cada vez más especializada, en la que se conjugan aspectos tan diversos como la inspección ocular de los escenarios, análisis de ADN, cotejo balístico o métodos de investigación propios de la delincuencia. Uno de los aspectos más destacados de la operación Antitox lo constituye la participación del Servicio Cinológico de la Guardia Civil. Las unidades caninas de la Guardia Civil son un elemento clave en la lucha contra el uso de cebos envenenados y ya está sirviendo de ejemplo de formación para cuerpos policiales extranjeros.